Bueno, ahí estábamos escuchando al director de la ONEMI, justamente dando cuenta de cuál es el balance hasta ahora de los incendios forestales, pero queremos profundizar un poco más este tema y tomamos contacto con Valesca Quinteros hasta ahora, quien se encuentra con el intendente justamente para abordar parte también de lo que estaba entregando el director de la ONEMI. Valesca, ¿cómo estás? Sí, Germán, en unos próximos minutos el intendente de la Región Metropolitana va a realizar un sobrevuelo, también con personal de la Policía de Investigaciones de la provincia de Melipilla para monitorear cómo está la situación. Tenemos información también de lo que ha dicho la ONEMI respecto a tres regiones con la alerta roja, 21 puntos activos. Vamos a conversar con el intendente, bueno, para saber cómo va a ser esta jornada respecto a estos focos activos de incendio. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a seguir combatiendo con mucha fuerza este incendio forestal, especialmente el de la provincia de Melipilla, el que más nos ha afectado en estos días, desde el 3 de enero a la fecha, estamos hablando de cerca ya de 8.000 hectáreas afectadas. Si ustedes suman las 8.000 de enero más las aproximadamente 5.000 de enero, hemos tenido un inicio de año respecto a incendios forestales, uno de los más graves de las últimas décadas. Estamos combatiendo el incendio, aún no está controlado. Ayuda mucho que la vaguada costera y la alta humedad que viene desde la costa, ayuda para el combate, especialmente durante la mañana. Y para hoy día se han incorporado nuevas brigadas. Tenemos ya brigadas, tenemos 14 en total. A partir de hoy, lunes, se han incorporado las brigadas del ejército del regimiento Yungay, Buin, Tejas Verde, de tal manera que junto a alrededor de 15 compañías de bomberos, más todo el personal de la PDI, carabinero que está trabajando, los funcionarios municipales, los radioaficionados, la gente de ONEMI, sumamos cerca de 1.000 personas que en forma ininterrumpida estamos trabajando desde el mes, desde el día viernes. Y por supuesto esperamos ojalá extinguirlo lo antes posible. Todavía no es posible declararlo extinto este incendio, pero se está trabajando intensamente para ello. No ayudan mucho las altas temperaturas que se pronostican para hoy y para los próximos días. ¿Cómo están analizando también esa situación? Por supuesto que el pronóstico del tiempo no nos ayuda hoy. En la tarde, cerca de 32 a 33 grados pueden haber. Eso va a ser malo para el combate de este foco incendio. Pero durante la mañana tenemos mucho tiempo para seguir combatiéndolo con los instrumentos y la tecnología, además del recurso humano. Tenemos tres helicópteros y dos aviones que van a estar todo el día combatiendo las llamas. Por supuesto que es un tema evolutivo. Los incendios forestales sabemos cómo generan, cómo se generan, cómo comienzan. No sabemos cómo terminan y cuándo. Pero esperamos, ojalá, mañana martes o el miércoles ya tener controlado este incendio. Y por supuesto, decirle a la gente, especialmente de Melipilla, que se está trabajando intensamente, no tenemos riesgo de que las llamas se propaguen a las viviendas. Pero estamos muy alertas con respecto a ese tema para que la gente esté tranquila. Tanto carabineros como bomberos están en la zona baja, en donde está la población. CONAF está en la zona alta. Hoy las llamas están muy altas en la cima de los cerros del sector de Bollinar, en donde se dificulta justamente el combate al incendio porque es una zona inaccesible para el ser humano y por eso se combate con helicópteros. Intendente, ¿hay algún plan de emergencia, poniéndonos en el peor de los casos, que este foco se vuelva a activar, se vuelva a declarar y que nuevamente llegue todo este humo acá a Santiago, a las comunas del norte? Bueno, por supuesto que ese plan de emergencia y de contingencia ya está montado. Ayer el ministro Mañalich, el ministro de Salud, ha señalado que se han reforzado los servicios públicos, la posta central, el hospital San Borja, también pediátrico, con el propósito de esperar posibles mayores atenciones en el ámbito respiratorio. Pero sí hay que precisar algo. No existe mecanismo legal para decretar alerta o preemergencia ambiental como ocurre en el invierno. La ley solamente permite hacer gestión en esta materia decretando estos estados de excepción cuando estamos en invierno, de abril al mes de agosto. Pero sí podemos nosotros hacer las mismas recomendaciones porque lo que dijimos ayer es importante. Los cuatro grupos de riesgo o de mayor vulnerabilidad, los adultos mayores, las personas que presenten enfermedades respiratorias crónicas, las mujeres embarazadas y los lactantes de hasta un año, es mejor que no hagan actividad física al aire libre, por supuesto para evitar cualquier riesgo. Las personas sanas frente a lo que vivimos el fin de semana con un humo proveniente de la combustión de leña a alta altura y con, por lo tanto, escasa concentración a nivel de la población, una persona sana puede resistir bien una condición de esa naturaleza. Por supuesto que en el evento de que se llegue a producir algo como ocurrió en el día sábado, se van a reforzar los servicios de salud, los de atención de urgencia especialmente, por si existen personas que resulten afectadas por algún cuadro crónico de respiración. ¿Se descarta algún foco activo dentro de la región metropolitana que no sea la provincia de Melipilla? A ver, durante todos estos días no solamente tenemos este foco grande de bollenar en el sector de hoy día María Pinto, sino que han habido varios focos pequeños de 5 hectáreas, están bajo control. Ahora, por ejemplo, tenemos uno en Rinconada, Maipú, más o menos de 80 hectáreas. Las brigadas están trabajando. En el verano esto es típico, es normal que se produzcan incendios forestales, pero no de la magnitud de la devastación, de la extensión de terreno dañado. Eso es lo inédito, lo que no tiene presente. Bien, Intendente, lo dejamos porque sabemos que ya tiene que ir junto con el jefe nacional de la Brigada del Medio Ambiente a hacer un sobrevuelo por la provincia de Melipilla. Están las autoridades monitoreando esta situación, lo veíamos hace un rato tanto en la ONEMI, también acá dentro de la PDI, también en esta línea investigativa que están llevando. Es por eso que van a realizar este sobrevuelo con el Intendente de la Región Metropolitana. Vamos a estar actualizando cualquier información y también conversando sobre lo que está sucediendo y también, por ejemplo, cómo puede afectar la salud, que es sumamente importante. Ya lo vimos el día sábado, cómo en las comunas de Santiago del sector norte el humo era impresionante. Parecía prácticamente un día nublado con este humo que por la dirección del viento llegó hasta esta zona. Germán, Paula. Muy bien. Bueno, quedó clarísimo entonces el llamado que hizo el Intendente y se suman ya las palabras que habíamos escuchado del director nacional de la ONEMI. Así que vamos a seguir monitoreando toda esta situación y cualquier cosa tú nos avisas, Valesca. Nos vemos. Chao. Buenos días. Chao. Chao.